Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que la dependencia a su cargo ejercitará acción penal en contra del presidente municipal y cuatro servidores públicos más del municipio de Numarán, así como 10 policías de Zamora por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Los 15 funcionarios fueron detenidos desde la tarde del pasado jueves, luego de que se encontraron elementos que lo relacionan con un grupo delincuencial que opera en la región. José Luis Madrigal Figueroa condujo a su director de seguridad pública, Jaime Daniel Solís Villegas, ante un líder de un grupo delincuencial quien le manifestó que debería de colaborar con la organización y proporcionar información con relación a los movimientos que realizaban los cuerpos de seguridad, tanto federales como estatales. El alcalde de Numarán y los cuatro funcionarios públicos municipales, entre los que se encuentra su hermano Edwin Madrigal, fueron consignados por los delitos contra el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Delincuencia Organizada. En esa reunión también estuvieron presentes el director de Desarrollo Social Edwin Madrigal Figueroa, así como dos ex funcionarios más que se percataron del motivo del encuentro. Godoy Castro también informó que los 10 elementos de la Policía Municipal de Zacapo fueron consignados por mantener nexos con el grupo criminal de los caballeros templarios. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias.